bienvenidos a amstranitas e infiltrados, yo soy Bu, esto es reto amstrad y estamos de camino en la clasificación para la Eurocopa 2032 y bueno como hemos ganado el mundial sobre los campeones pues es interesante que sigamos hacia delante a ver hasta dónde llegamos con nuestra selección española y a ver dónde llega el señor Wu que es un servidor vale que no estoy loco que no hablo de mi tercera persona pero a ver el entrenador es diferente a mí yo soy simplemente un observador y mismo bueno pues os dejo con la clasificación nos vamos a saltar todos los amistosos y nada a ver si conseguimos llegar a la Eurocopa tranquilamente dónde se celebrará pues no tengo ni idea ahí os dejo con la clasificación seguimos a ver tengo de defensa es que de defensa no tengo nadie tengo Nacho Lucas Vázquez podría funcionar de defensa vamos a jugar a los partidos de clasificación solo nos ha tocado un grupo suiza es la más peligrosa lo demás no creo yo que tengan yo muchos problemas no es la Fero hoy lo voy a jugar ¡Ustio! ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado a este? Ahora un patatú me voy a subir me cago en la mada mira que pasamos bien vamos para uy bien parece que ven lesionados los jugadores ¡ay! ¡ay! ¡quieto! ¡ay! ¿Qué hacéis? ¿Pero por qué? ¿Qué les pasa? ¿Qué os pasa? Ahí corre Venga, por el medio Bien Bien, bien Pero es que a Burata le pone con un buen disparo Ahora acaba de aprovecharlo Pero al centro del campo no está bien Esto, joder Espero que no me lesione Mucha gente Esta silla Chuu No 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 Ah, cogerla, cogerla Nah Más complicado Sí No A con la isla Feroe, ¿no? Con la isla Feroe Ustia Me cago lo más en serio Esta gente no Tiene un trabajo No son profesionales siquiera, ¿no? Me cago lo más Viene a reventar el portero A trabajar en el taller Vale Bueno, mientras no me lesione mucha gente Esa jugada ya la estoy controlando más Mejor Qué buena Qué buena A ver, es que estos son muy malillos Es normal que le metas 7 millones de colas Vamos a intentar practicar Quiero recorre, recorre, recorre Ahí está He fallado A ver Está muy lejos Uy, está muy lejos Quería centrar para que rematase de cabeza Pasa que eso es complicado Si no Me da una vueltecilla la pelota Corre, corre Me va a matar un gol De la isla Feroe Ahí que está Ahí que está Fútbol control Se la toca muy bien Así me gusta Uy Se me ha ido Corre, corre, corre El centro del campo no me gusta Pero bueno Como la isla Feroe Me voy a buscar Uy Nada, nada Ya estamos encaminados A la Eurocopa 2032 ¿Dónde se celebrará? Se celebrará En algún país Nachi En algún país De las chacas Comunista Como el otro No me venía Soviético TV Me ha gustado Lo de Soviético TV El otro día Cuando jugamos con Paul Un rotejo Al Al Si o C Quiero combinar A ver si recupero La jugada aquella Que hacía yo No consigo Es mismo yo Lo tengo todo Pero hay algo Mi habilidad Que no consigo No hay nada Que compartir Y venga vamos a seguir Vamos primero Ya ves Un pedazo de Bueno Romanía no están malas Venga vamos a grabar Por si las moscas Ya sabes que tiene Un pequeño fallo Este juego Y es que Si simuláis Un partido Como yo he hecho A lo mejor Lo han corregido ya Pues quizás No funcione el joystick Por lo menos Al mío Le pasa eso A la base Si está ya bien Pablo Torres Este está bien Ya no Y vamos a poner aquí Iván Quintilla Vamos a dejar de callar Bueno callar es más bueno Que lo capaz Que hago Que hago Vamos a dejar de callar Que a lo capaz Que a mí puede funcionar Arriba Y en defensa Como se me lesione Alguien de la defensa O del centro del campo No tengo mucho Bueno venga Vamos a dejar la noche fuera Un momento Un momento Así de clasificación Vale Ahora nos toca Contra Suiza Está un buen partido Suiza En el mundial De Sudáfrica Nos ganaron No Yo creo que sí Que nos ganaron Fue el primer partido Que recuerdo Yo que estaba Viajando Desde Málaga A Córdoba Y escuché El partido Y digo Me cago en la hostia Digo Ea No tomas por culo El mundial Vale Yo creo que está bien El equipo Está bien montado Me gustaría Hacer un campo De fútbol Darte una pista Lo que yo no sé Si me van a dejar Meterla En el paquete De Sensibles O los Sock Pero me gustaría Hacer un campo Con Demática Amstel Molaría No Me ha lesionado ¿Me han lesionado? ¿No? Piqué No han lesionado Piqué Antes lo digo Antes me lesionan Ahora que tengo Y he quitado Me cacha Nada más Vale Voy a sacar Voy a sacar A Lucas Vázquez Voy a sacar Y coloco A Lerick García No A Pablo Torres Bueno quizás A ver Piqué está cerrando Vamos a dejarlo ¿Para cómo está? Está maldísima La tontería del día Creo que está Corre, corre Vale Uy Vale Y Corre Vale No Ahí 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 ¡Hostia! Qué golazo Hubiese sido ese Ahí ¡Quieta, quieta, quieta, quieta! Ahí ¡Uy! ¡Hostia! Ahí Ya Yo sabía Que su visa Mala Del tono Era ¡Hostia! Quien se me ha lesionado Morata ¿No? Corre, corre, corre ¡Hostia! A que no nos clasificamos Morata Morata Se me ha lesionado No Tengo recambio Tengo recambio ¡Uy! ¡Uy! Vamos 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 a hacer un cambio Vamos a hacer un cambio Vamos a sacar Aspas Ah no Que Aspas está ahí No Morata Sí Tengo Aspas Aquí abajo No Claro que sí Claro Maldini No 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 Ya me ha empezado Con dificultades ¡Hostia! ¡Cabrones! Ya Me cago en la leche ¿Cuánto me queda? 45 Ya acabo la primera parte Me cago en la leche Mira si pierdo Con esta gente Ya Puedo ganar El mundial Madre mía Recuerdo yo Cuando empezamos El mundial De Brasil Si se puede ganar El mundial Me cago en Alemania Ahí Ahí Venga Es complicado Están puestos Con ¡U! ¡Oh! Por poco ¡No! ¡Levántate! ¡Oh! ¡Qué golazo De golaza Vamos a verlo repetido De remontada Venga Vamos a empezar A remontada ¿Eh? ¡Ay! ¡Ay! ¡Pah! ¡Pah! ¿Ha sido de cabeza ¿No? ¿O ha sido El fallo del portero? No me entera Bueno De igual ¡Pah! ¡Pah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Por el medio! ¡Chau! Son un poco Guarro ¿No? ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡No voy a repetir más goles míos! Porque si no No vamos a tirar aquí mucho tiempo Pero Acabamos de la experiencia mucho tiempo Pero si no ¡Pah! ¡Ahí ya va! ¡Muy rico! Bueno Para la remontada hecha Ahora lo que tenemos que hacer Es culminarla Tengo que tener cuidado con esta gente ¡Uy! ¡Ah! ¡Ah! Casi, casi Casi, casi conseguimos un gol De esos molones Tío, pero son falta Minuto 82 No, no, no Hostia, otro Con los suizos estos, que guarros son Uy, a ver a quién me ha lesionado Me ha lesionado a Aspa A Moreno La leche No puedo, no puedo cambiar la de ahora A que aguante un poco Ahí, venga tú solo Te trabajas por culo suizo De los huevos Sin más guarros Me han lesionado a dos Bueno, más que aquí el juego En la sala acciona Se curan rápidamente Que sí, que sí, Mardini Que sí Vale, venga Continuamos pues Ah, resultada A ver Está alguien lesionado Va a estar Se curran corriendo A ver Cuánto le da más Trae uno Va a jugarlo Trae uno Va a jugarlo Va a sacar Yo creo que aquí no evolucionan Los jugadores Los equipos nacionales No creo yo que evolucionen Venga, vamos ¿Qué hago? Convoco a Nacho O lo dejo fuera No, venga Va a jugarlo uniforme Vale, yo creo que sí Que lo hace diferente Estoy ciego Pero no tanto No, no, no Levántate Se ha levantado Está lesionado Uy 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 El primero Me cago en la mano Hostia, que golazo Me han metido Qué asqueroso Es el romano ese ¿Cómo se pronuncia eso? Chichal Chichaldau No, no, no Otro no Estáis desgraciados Dame tiempo A reponerme No Uy Vale, vamos a intentar Sacar la pelota por aquí Ahí Ahí Uy Casi, 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 casi Vamos a intentarlo por aquí Ah, no he podido No he podido darme la vuelta ahí Uy 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 Qué poco Joder Joder Vale Qué duro son Los romanos estos Ahí está Ahí Muy buena Venga Yo sabía yo Que esto Yo sabía yo que esto Ahí va a casa Turillo Vale, mala idea Vale idea Toma no más que en defensa No soy malo Pero solo pillar al vuelo Va a tantas razas Pero como se me escape alguna Va para adentro No, ahí no No Sabrá algo que buscaba Contra Uy Casi, casi No Casi, casi 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 Muy bien Estamos jugando bien Estamos jugando bien No me degustan No me degustan Se ve Veo Hostia Uy La broma El Mardini En contra Mía Siempre Yo no entiendo Otra Si sabe de fútbol ¿Por qué Coño No me apoya Apóyame Hombre No Tiene ni puta idea Mardini no tiene ni puta idea Se equivoca siempre Toma Uy Tío Voy a quedar Empate con esto No me lo creo Ya me quedo empate Bueno, da igual Seguimos siendo primeros Pero Esto se lleva un puntito Y medio regalado Hombre Igualdad Yo creo que he tirado Mil veces más que ella Toda la posesión He tirado siete veces No importaría esa Espera que van a entrar Alguna Pero bueno Vamos bien No vamos tampoco Tan más Venga Otro partido Contra chipre Chipre Venga Va a quinta No Os rumanos Se han quedado Ahí con tres puntillas Al final Han empatado Otras partidas Os rumanos Vale A ver Están todos bien Venga Vamos a por ello Vamos de cabeza Vamos de cabeza Vamos de cabeza Este se lo subo Este se lo subo Que bueno Mira 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 Que maravilla Mira Que maravilla Mira Que maravilla Ah Ah Hombre Que cosa más bonita Que cosa más bonita Como hace parte el alma La ha metido Gerard Gerard Muy bien Gerard Muy bien Gerardo Gerardo No 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 Vale Que era contra chipre Pero que ha sido un golazo No Ha sido contra chipre Pero bueno Que me hable Si Que golazo No El primer gol Si lo voy a subir Ah Que se pueden subir los goles A la página Esta que tienen Oh Al discord Si Lo vamos a subir Los demás No Porque Van a ser muy normalitos Pero bueno A ver Es algo difícil Lo de hacer Entra Y dale Hostia Uy No Hostia Joder En la cuadra Este ya podía ir Unos cuantos Por hacerlo Todo muy bonito Penalti Uy 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 Esto Costo estaría Con lo bien Que iba Todo el partido No Bien Joder Que golazo Que golazo Si Lo vamos a guardar Unos cuantos Es que Están todavía Es que hay que adelantar la pelota Luego atrasarla Y hacer el centro Para que se queden Los jugadores Ahí Ah Había Quieto Quieto Hostia Oh Me cago Si la más Seguida Que me ha lesionado Pedri Bueno Que tengo Si Será por medio Centro Que tengo yo Aquí 20 Por culo Venga 20 Bueno No Ostia No 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 Uy Uy No Ay 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 Uy Para que concluí la jugada en condición Fútbol contra, fútbol contra Uh, hostia Me ha ido la pelota de España Parro Nananan Eh, quieto, quieto, quieto Eh, no viene España Ya Oh Venga, voy a intentarlo Al primer palo, eh Pish Lo difícil Quieto, 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 corre, corre Oh, hostia Menos mal que no me han sacado tarjeta, eh Uh Hostia, que golazo me han metido Que me cache la más Que golazo, como se tirara la falta En este juego Con chipre, eh Te lo tengo que tener cuidado Que me pueden empatar, eh Con las putterías Venga, otro Ahí está Un minuto y un veinte Para maquinar resultados Bien Me lo ha tocado bien Vuelvo Ya vamos directo Tenía antes siete Pues ya tengo diez, ¿no? Diez puntitos Me he metido el golpitas Contra Egipto Este no lo jugamos Este lo vamos a emular No hay nadie lesionado Muy bien Venga, tenemos diez puntitos El único que nos hace un poquito de sombra Es Suiza Esperamos que no nos den mucho por saco Hostia, este se ha lesionado Vamos a cambiar por este Sacamos a Nacho Ahora sí Porque más Medio central O centrales Vale Vale Sí, hombre Como bonita Ahí está Venga, vamos directo A la Eurocopa De cabeza Vamos A España Ya Tío 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 Viene En contra mía En contra mía Que lo entiendo Pero... ¡Hostia! Quizá yo tenía el portero ahí Tío 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 ¡Macedonia! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Estupendo! ¡Ahí! ¡No, no! ¡No remontado, hombre! ¡He remontado, por supuesto! ¡A ver! ¡Somos malos! ¡Pero! ¡Uy! ¡Somos malos, pero hombre! ¡Contra Macedonia! ¡Gran postre! ¡Por favor! ¡Macedonia ha dado grandes conquistadores! ¡Majandro Magno! ¡Pero! ¡Perdía! ¡Que ha jugado famoso! Este fútbol hay de Macedonia ¡Nadie! ¡Ihh! ¡Ihh! ¡Pero bueno! ¡Cago en la leche ya! ¡Hombre! Ha sido un bancón, ¿eh? Ha sido un bancón Ha sido por... ¡Joder! ¡A lo Camacho! ¡Qué rico! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Os habéis traidores! ¡¿Quién os ha pagado?! ¡Mi cago! ¡Uy! 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 ¡De acuerdo! ¡No! ¡orsión! ¡No! ¡Uy! 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 ¡I! ¡No! ¡No! no dame la pelota. Hostia, que me han metido otro. Macedonia. Le voy a cagar en la leche. ¿Cuánto me queda? ¿Qué ha pasado ahí? Ha llegado a un propio meta, ¿no? Hostia, qué suerte. Le ha rebotado el portero al jugador. Me voy a pensar en sustituir al portero. Tengo tiempo, tengo tiempo. Venga. Pero no vamos a jugar más con esto. Vamos a ir a machacar. La jugada inteligente que da lugar a un buen ataque. Ya, mi c*** la dicha. Ahí está. Venga, vamos. Pero hay que meter a otro. Vamos a ver que es Macedonia, ¿eh? Que no fue como en la final del Mundial. Contra Holanda. ¿Os acordáis? No te lo recuerdas, ¿no? Del Mundial 2030. 70, pues, ahora. 70, venga. No da tiempo, ¿eh? Ya, pues, si no, nos dan la prima de 700 millones. ¡Oh, qué parado! La leche. ¡Oh! Por poco. Me c*** con la macon macedonia estos del... Pero bueno. Vamos para allá. ¡Oh! ¡Eh! 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 ¡Uy! ¡Uy! Se me van todos disparos. Pero lejos, lejos. ¡Un balón perfecto! ¡Gran palada del portero! ¡Buenos! ¡No era fácil despejar esa pelota, Carlos! ¡Eh! ¡Hasta el técnico se ha levantado pensando que era gol! ¡Cabrón! ¡Se están riendo de mí! ¡Gran intercambio ahora! ¡No, no, no! ¿Dónde va? ¡Cógela! ¡Pero portero! ¡Hago un... de Gea! ¿Qué le pasa a Gea? ¿La deja a la mujer o qué? ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Minuto 90! ¡Hasta que me han empatado macedonia! ¡Joder! ¡Me cago en lo más con lo... ¡Si está Inter luego se va a trabajar! ¡Ah! ¡Hay dos otras que reparten pizza! ¡Me cacho más! ¡Ritoki! ¡Pero ese es donde juega! ¡Ha metido tres goles! ¡No me ha perdido ningún partido! ¡Pero me ha empatado ahí por la cara! ¡Pero si! ¡Somos los más efectivos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver uniforme! ¡Vale! ¡Venga! ¡Estamos ya casi clasificados! ¡Tengo que hacer una pit! ¡Déguate un campo de fútbol! ¡Con cositas! ¡Pero estos no son profesionales! ¡Estos son amateurs! ¡Todo trabaja cada uno de carpintero! ¡Otro arreglando otro fontanero! ¡Ya está! ¡Aquí cada vez que dispare! ¡Será gol! ¡Digo yo! ¡Lo que pasa es que no me fío un pelo! ¡Vamos con lo mismo lo emulo! ¡Y como tiene la camisita blanca! ¡Ya como Real Madrid lo mismo me ganan! ¡Vamos a remontando! ¡Hostia! ¡Unai! ¡Deja allá el reflexio! ¡Nati ya! ¡Unai! ¡Unai! ¡Ni cago en la mano! ¡Hostia! ¡Para que me lesionan! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡A esto no hay problema! ¡Lo podría haber emulado! ¡Seguramente me hubiesen dado una victoria por un gol o dos! ¡Pero bueno! ¡Por si la embosca vamos a regular! ¡Porque hombre! ¡A estas no me van a meter ni un gol siquiera! ¡Digo yo! ¡Pero bueno! ¡Que me van a desgraciar! ¡A Morata! ¡Si me hace que el hombre falla más que la leche! ¡La metáis para tallar! ¡No le faltaba! ¡Ahí está! ¡Ahí! ¡Pero bueno! ¡No queréis coger la pelota! ¡Maldito! ¡Ahí está! ¡Bueno! ¡La próxima cita! ¡Venga por el medio! ¡Uy! ¡Che! ¡Tiene con mucho efecto! ¡Morata tira con mucho efecto! ¡Ah! ¡Si! ¡Morino el que ha metido la cola! ¡Aquí vienen de nuevo a la carga! ¡Siempre le doy la familia al otro! ¡Y en realidad Moreno! ¡Gerard Moreno es el que mete la cola! ¡Gerard Moreno es bueno! ¡No! ¡Que se me ha lesionado! ¡Gerard! ¡Gerard! ¡Ah! ¡Rodri! ¡Y piqué ya! ¡Y Gerard piqué! ¡No sé! ¡Es que este tiene que estar jubilado ya! ¡No jugando! ¡Bueno pues nada! ¡Tengo dos lesionados! ¡Así que a tomar por cubrir! ¡Vamos a hacer los cambios! ¡No quiero que se me desgracen! ¿Qué? A ver, ¿quién tengo? Yo por aquí tengo a Nacho Bueno, puedo sacar a Lucas Vasca Pero tendría que cambiar de banda Tengo a Nacho O saco a Nacho Porque Nacho juega bien por nada Si hubiese encontrado A Carvajal Pero a Carvajal Lo tenía yo en el Madrid Y no sé a quién se lo vendí Se lo vendí a alguien Y ya no me acuerdo Qué equipo era O lo mismo se ha retirado ya A ver, Rodri No tengo por aquí No tengo por aquí No tengo por aquí Bueno, joder Puedo sacarlo Por Gallag Que yo creo que va a funcionar A ver, cuando se colocan jugadores Que están fuera de su posición Se lesionan Que ciertamente tenía problemas para seguir jugando No, no, no Sí, es verdad Que estaba así Hostia Estaba acertado Mardini El portero Tan Pancho Tan Pancho dice Lo voy a matar Siete millones de galas Tan Pancho Eh Hostia Qué prepotente La juega en corto Un compañero Me voy a matar Siete millones de galas Por solo le he metido a dos Bueno Vamos bien No hace falta ver las estadísticas Este partido Que acaba en lo rapidito Que esta gente Tiene que Ya Ya Venga, rapidito Ah, sí Ahí 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 Pero sé que esta gente Es muy mala Hostia ¿Se ha quedado lesionado? El jugador Pobrecillo Tendrá que pedir la bajada A seguridad social A ver si le metemos Creo que una vez Metió un cegol Una vez metió un cegol Pero no recuerdo Yo haber sobrepasado Los dos dígitos Lo importante Es no perder la pelota Ya lo creo que sí Lo voy a intentar Eh Ah, esta Que yo no sé Este grupo Yo no tengo la culpa Eh Que antes He empatado Con Macedonia Macedonia Por Dios Uy Uy Ha tenido suerte Uy Que me meten un cegol De estos de De la nor 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 hoy De venga por el medio Uy Por poco Uy La jugada ensayada Que bonita Que bonita La jugada ensayada Lo hemos repetido Vamos a verlo repetido Ahí La jugada ensayada Ansu Fati Muy bien No, no ha metido Ah no Que ha sido Quien ha sido Pero si es negro Como Me quita algo Ansu Fati Pero por qué Pero bueno Vamos a ver El gol La han metido Ansu Fati La han quitado El gol Por su colador De sus pies Eso no está bien Eso no está bien Que racistas Son Que mala gente Aquí Por el medio Venga otra vez Ahora sí Ahora sí Pero a ver El gol Se lo han dado O no Moreno y Morata Se lo han dado Morata Pero yo creo Que nada Que Ansu Fati Se lo han quitado Le han robado Algo al sulfate Esto es así Carabellas durísimas Otro Ya no me da tiempo A superar Las dos dígitas Pues muy rico Bueno Vale Yo creo Que ya está La cosa Medio encaminada Ahora La vuelta En la vuelta Por lo menos Los dos primeros Ya lo puedo Simular todo Y Ya está hecho Ya nos vamos A Eurocopy La próxima vez Ya jugamos A Eurocopa Pero hay que hacer No hemos conseguido Nada Vamos al lío Suiza Maldita suiza Debo no ver El oro De los judíos O dame un poco A mi De oro Lo habéis quedado Lo habéis quedado Toma Ahí está No me lo quitamos Uy Ese no lo veo Yo muy suizo Uy Acá por el medio Uy No podía No podía No podía Corre Corre Uy Estas son buenas Estas no son tan mal ¿Qué pasa? Salía un pepinado Me quito Ahí Hostia Me caché la mazalena Bueno Nada más que de delantero No voy mal Pero Por la derecha Quien tenga aquí Aspa Y el otro quien era Quintilla Quintilla no es malo Sacamos Sacamos Y cambiamos a Morata A la derecha Que creo que tampoco Nos vamos a dejar Aspa Por la derecha Hostia Hostia Pero bueno Esta gente Es que son unos guarros Te ha pasado igual Ahí está Oh Que parado Ah ¿Qué te pasa? Que te voy a tirar al suelo Uh Uh Muy seguro El portero en esa jugada Aquí está Ahí Ah Ah Mi mano Ha sacado el portero ¿Eh? O me habéis fijado Ha sacado una manita Ahí Y enana Y las ha parado Y Que tío Me había rematado bien Al primer palo Y Que bien tocan Que bien tocan Yo del Mardini Siempre va en contra mí Pero porque Carbo de mierda Yo tengo pelo Y Uy Fuera El portero está inmenso Por favor Quiero ganar esta partida Quiero tener la clasificación Tranquila Ah Sí, casi Quería hacerlo Quería repetirlo Lo importante es no perder la pelota No Juega por abajo No, levántate Corre 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 Oh Ya Pero yo juego mejor Me merezco la victoria A la A la A la Yo quiero la victoria moral Aunque realmente no me importa Me tocan ellos Bueno Corre moral Campeón moral Soy Me da miedo porque los subizatos son unos guarros Voy a intentarlo en el centro de la portería A ver si remata Hostia No me he hecho penalti Ah, va, está lesionado Hostia Onda barrena Y el Onda barrena Este también Yo sé ¿Dónde juega? Atlético Bilbao La red sociedad ¿Dónde juegáis? No sé Si podemos sacar A callar Sacamos a callar ¿Quién más tengo aquí? Si es que ya no tengo más gente que sacar Macuarros Los subizos Estos Que Tengo en el banquillo Lo tengo Ya me veo vacío Es obvio que no podía moverse con facilidad después de ese golpe Muy bien Maldeni Tú sé que sabes Usa mi tía Fumo control Fumo control Ay, no podía dar el paso de la muerte No, no Que Cago en los subizos Estos de mierda Falta Ahí es indiscutible Avanzan abriendo bien el juego Ah Que me voy a cascar en una testa Entró calculando muy mal Viene a tocar en corto Ustia Ansufati Ansufati Será saque de banda Ay 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 Fútbol control Fútbol control Fútbol control Mira coño Corre tú Ahí Morata no Está fino Morata Ya veis Yo el gol que me he metido Lo he metido de penalti Joder Madre mía Venga 85 Todavía puedo Que buena 88 Esperamos no perder Joder Me ha costado Corre 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 No 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 He tenido que hacer No He tenido que hacer No He tenido que hacer Ustia 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 ¿Qué hago? ¿Pierdo tiempo o algo? Ustia 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 Y mi tío El segundo ha sido Ya por desesperación Pero Cache Bueno 17 puntos Yo creo que la cosa Está allá Vamos a jugar De Macedonia Pero si gano Este Ya No hay No hay rival Que macho Es que tenemos Un grupo Súper fácil A ver Uno y uno Están todos bien Daba reina Ya se ha puesto bien Romanea Puede ser Tenerife Vámonos Venga Vamos Vamos Directos De cabeza Vamos A Eurocopa Decían que no Y iba a sacar Nada en la vida Compeón del mundo Y ahora Pacífico Ya ¿Creéis que no? Eh Que campo Más bonito Parece De un juego De 8x De De Amstrad Ahí quieto Esto no hay que dejar Ni respirar Hay alguno Lesionado Ya Contra Coger la pelota Ahí Ahí Corre Hay Hay que tener Cuidado Con rumano Estos disparan Bien Tengo Le heche Ya por la pelota Pero que no Quedaría ahí Esperando Que os llegue al pie Mamones A primer palo Vamos a hacer A primer palo A ver si consigo Uy Casi No Se ha metido en medio El otro Pero No 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 Pongáis uno Delante del otro Desgraciado No 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 hay nadie No me lo eches Por favor No me lo eches No me lo eches No me lo eches No Ahí queda Ahí Cuidado Como si Corre 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 No Pues no corre Venga Tú solo Ahí Era demasiado complicado Hostia Menos mal Que no Me ha pillado Mejor Si no me voy Esa cantajeta roja Pero ¿Qué ha pasado ahí? Eso de mierda Que ha seguido Hostia Pero Pero bueno Ahí tengo Hostia Voy perdiendo Un momento Un momento No 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 Todavía puedo Remontar Que cansado Esto de ahí Siempre por detrás Pucca Pero se que me ha metido Algo Pucca Que lo han revivido Un experimento ¿Un experimento? Un experimento ¿Cómo? Ya Ya Estas son unos tramposos Que juegan con muertos ¿Qué? Bien Ha encontrado Un compañero Y ahora Tiene que elegir Parecía falta Pero no la señal Venga Por el medio Y tan limpia Como le ha reventado Y todo Sin una rotura Limpia Le he roto La rodilla De forma muy limpia Muy buena idea Mierda Corre Corre Tía Vaya Mierda De clasificación Que estoy haciendo Ahí 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 El fumo Contro Nada Caca de vaca Vamos a intentar Una jugada Un poco diferente Porque si no Uy Minuto 71 ¿Eh? Siguen con el balón Aguantó perfectamente El portero Oh Ha aparecido Ahí La garra La furia La furia La furia La saca al pie Están jugando Con Pruca Vaya Uy Minuto 84 Hay que tener cuidado Esta gentuza ¿Cómo intentar la verdad que es? La cansa Lo importante es no perder la pelota Bien 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 Bueno Ya está Ya está la cosa Más que encaminar Ya tenemos las cosas Más que encaminar Sí Sí Puscan y puscan Estoy jugando con Vale Jugamos último partido Es imposible Que me pillen No No lo veo yo Claro que me pillen Esta gente Aquí ambos partidos Vale Vamos a 6-1 O sea En teoría Yo los tengo que ganar Esta gente 6-1 Y antes de empatado ¿No? Con nuestro Chipreira Bueno Igual Último Y lo que vamos Y terminamos viendo el grupo Que nos toca La Eurocopa Vamos a jugar Este que ya es el último A ver si recuperamos Un poco de dignidad Porque vamos Qué vergüenza Milan Ristovski Es el que me ha metido Ante Dos goles Y va Que van a recuperar No Ya Que están puestos De una forma Es imbatible Lo importante Es pasábamos Con los superlativos Pero bueno Es imbatible Es imbatible Ahora tú Cuanto le metas Yo Va a tapar Pero ¿Lo escucháis? Se queda una máquina Sé que son cosas grabadas Pero ¿Lo escucháis? ¿O es posible? ¿Por qué? Está lesionado Se ha caído Uy ¿Veis? ¡Cabrón! ¡Eso es mierda! Y encima está contento Tomar dini Tomar dini Tomar dini Tomar dini No ha pitado Eso sí que sorprende Vamos bien Ya Me cae un lado Esto es que ganarlo Esto es que ganarlo Porque si no Vamos a ir con una morada A la Eurocopa Esta es mía Esta es mía Y esta es para dentro ¡Clarón! ¡Es un golazo! ¡Es un golazo! Ahí con furia ¡Qué bonito! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba! ¡Cachis! Vamos a sacarlo por aquí Vamos a ver Vamos a entrar Vamos a entrar ¡Vamos a entrar! ¡Vamos a entrar al lado! ¡Qué combinación más maravillosa! Ese también lo voy a subir ¡Muy bonito! ¡Vamos a verlo! ¿Se puede dar a otra vez? ¡Mira! 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 ¡Paz! ¡Paz! ¡Se la devuelve! Ha sido de rebote Vale No Pensé que había sido Más bonito Más bonito Pero bueno Sí un poco de suerte Ha rebotado en el postre ¡Uy! ¡Uy! ¡Casi! ¡Uy! ¡Ese balón puede dar resultado! ¡Oh! ¡Espectacular! Macedonia De los cabrones No sé Al final me van a empatar Y todo Mira A ir a tomar viento ya ¡Joder! Venga Vamos a por la segunda parte Nos los comemos Tenemos que llegar Con la moral alta Encuentra un compañero Entrada brutal ¡Ey! ¡Oh! Tengo dos jugadores ahí Para allá lo uso para todo Y al defensa Nacho Venga Y a este Por Nacho Voy a tener a Nacho por aquí Nacho es que sirve el pato Muchacho Voy a apañar al tío Lo ponga 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 de defensa Lo ponga bien Por lo menos cumple ¡Uy! ¡No! ¡Uy! Dice Pero rebotó en el poste Porque hizo un cálculo De trigonometría No, no Saludete Crowell A bocato A bocato A bocato Gol ¿Cómo te ha ido el día? Espero que te haya ido muy bien Salchicha para ti Querido Crowell Salchicha para ti ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Avantan abriendo bien el juego! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hostia! Me he encerrado ahí Me cago en la mano ¿Qué dice el truco este? Pero ni pica ¿De qué? ¡Coño! A ver si me han hecho falta Tengo que pitar ¡Siempre! ¡Hostia! ¡Caño en Macedonia! ¡Hostia! ¡Que me empatan! Empatan los desgraciados estos A ver ¡Y! ¡No! ¡Tía! ¡Tía! ¡Tía con una 1.174 ¡Veas tú! ¡Que me empatan! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡No! ¡Shh! ¡Yo creo que no esperaba este fallo! ¡Le pegó muy convencido! ¡Pero sin puntería! ¡Ve a callar! ¡Lo que pienso de Mardini! ¡No, no, no! ¡Qué cabrones! ¡En el minuto 83! ¡La recibe! Uy, hostia Cago en Macedonia Hostia, hostia, hostia Minuto 88, no, a que pierdo A que pierdo con la desgraciada esto Que fuerte Que fuerte, bueno, bueno Voy a ir a la Eurocopa Más triste Buah La mate, la mate Y he perdido con Macedonia Y la dignidad Tirados por los solos, verás tú mañana a los periódicos Soy Mardini, me cago en la hostia He se fijado primero, pero hostia Macedonia Me cago en la leche, he perdido los dos partidos Con Macedonia Bueno, he perdido uno Y otro empatado, ¿no? Bueno, da igual Dice, a ver si es el anterior No puede, es que no No puedo, es que es el partido En el partido graban los goles Pero yo le cambio el nombre y todo No entiendo cómo va Bueno, venga, vamos a ver Qué grupo nos toca la Eurocopa A ver, nos ha tocado Escocia, Serbia Hostia, Serbia otra vez Esta gente no tiene manía, ¿eh? Y Suiza O sea, me ha tocado Suiza otra vez Bueno, Suiza Le hemos ganado un partido Creo que me han botado otro Escocia Bueno, a esos también le ganamos la otra vez Pero Serbia, Serbia durillo Aunque también le gané en el Mundial fácilmente No sé por qué Hostia, y el grupo de la muerte El grupo de la muerte Inglaterra, Francia, Italia y Suiza La leche El grupo A está bien también Bueno, Dinamarca, Croacia, Alemania y Portugal Pero el B El B es la muerte integral Totalmente integral Y el C es el más facilito de todo Ahí tendría que pasar a Holanda Supongo yo Y Bérgica Quizá Bérgica Aunque Turquía tampoco son malos Turquía me empató un partido en el Mundial Bueno, pues fijaos que el grupo nos ha tocado No es tampoco el peor Pero imagínate que nos toca el B Bueno, pues venga Vamos a hacer un descansillo Un descansillo Un descanso Decan Vale